Viene ahora Liniers con esa pelota, la marca de la gente defensora de Camaceres se proyecta a través del conjunto de la topadora con Mariño, se entra hacia el área atención, va el remate, penal, penal de Rodolfo Fernández, lo tocó a la pasada hay penal para Velos, toma carrera, es jugador de Liniers, Pita Rodríguez ahí va Salaberry, ahí va Lovelos, tiró gol, gol de Liniers gran remate de Salaberry, el nombre del camino, no pudo Díaz, perdió la pelota sale jugando a la gente de Liniers, presiona a la defensora de Camaceres se viene con el rayo de Díaz, viene corriendo Ferrari, ahí va el número 10 encara Ferrari, se viene a meter en el área, para el remate de Cabeza Sol GOOOOOL, GOOOOOOOOL, GOooOOOL